Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión especial del Training Room de Satoshi Training Club. Estamos aquí en una de las clases especiales que estamos haciendo en ocasión de la... el inicio de operaciones de negociación en un nuevo broker que estamos utilizando, estamos probando para negociar equities, para negociar acciones. Aquí en este broker que vamos a ver el día de hoy, ya hicimos un pequeño video en el canal de YouTube, la pasada, hoy vamos a reafirmar algunas de esas cosas del video y vamos a aprovechar para crear una cuenta demo. Aquellos que no tienen una cuenta demo pueden crear una cuenta demo, ya sea que la intención posterior sea crear una cuenta real y fondearla, o simplemente usar la demo para practicar, ¿no? Las cosas son, son válidas, ¿no? El sitio web que estamos utilizando en este momento se llama RoboForex.com. No, no, no tiene nada que ver con la alusión del nombre de que lo van a robar a uno, ¿no? Este, pero ese es el nombre. RoboForex.com. Yo tengo ya cuenta creada, ¿ok? Tengo una cuenta demo. Y vamos a hacer la apertura de una cuenta demo nueva. Vamos a hacer la apertura de una cuenta demo nueva. ¿Ok? Para aquellos que están empezando desde cero absoluto, iríamos a Open an account. Open an account. Acá. Open an account. ¿Ok? Bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un correo electrónico válido y necesitamos un número de teléfono celular en el que podamos recibir mensaje de texto que no esté en los Estados Unidos. ¿Ok? Que no esté en los Estados Unidos. Entonces, yo estoy ubicado en Perú y por ende el código de país sale por aquí. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, este, completar estos campos. ¿Vale? Vamos a completar estos campos. Con nuestro correo electrónico. ¿Ok? Vamos a poner aquí uno de los correos. Vamos a poner el de Cherefly, email. Mi nombre es Gerardo Mogollón. Y vamos a mandar esto al celular de acá de Perú. ¿Ok? A ver, aquí hay dos celulares. Vamos a utilizar el celular de prueba. Ok. El celular de prueba es el 503. Ok. Entonces, es el 912. 311. 350. ¿Ok? Vamos a decirle aquí Next. Ok. Y debería llegarnos al teléfono un código. ¿Vale? Ok. Aquí, en la parte superior, están las credenciales de la cuenta. Y esto es para la cuenta real. Esto es para la cuenta demo. Acá. ¿Ok? Demo. ¿Qué tipo de cuenta vamos a utilizar? Una cuenta. Rtrader. ¿Ok? Rtrader. Demo. ¿Ok? Rtrader. Y vamos a utilizarla con el apalancamiento máximo permitido, que es de 1 a 20. Por aquí dice, if you register a trading account for the first time, we recommend you to choose 1 to 500. If you want to 500 dollars, you have 100 dollars on your account, you trade value 50 mil dollars. Ok. Bueno. El depósito de la demo, yo lo haría con una cantidad de dinero con la que pensemos fondear. ¿Ok? Con la que pensemos fondear. Vamos a descartar esto por aquí. Ok. Entonces yo diría, bueno, vamos a fondearla con mil dólares. Y se hace la cuenta demo con mil dólares. ¿Ok? Confirmamos. Aquí. Y esto debería llevarnos al panel de control. ¿Ok? Ok. Para. Para. Entrar a la plataforma. Después todos estos. Todos estos datos que están aquí. Este. Trading Platform. Aquí se abre. El número de cuenta es 921-0052. Ok. Y por aquí me pusieron el. El password. Después lo vamos a cambiar. Y. 921-0052. Usamos el password. Decimos login. Y caemos. En la cuenta. Demo. ¿Vale? Cuenta demo. Hasta este momento. Si me pueden indicar por Telegram. Quienes van. De todas maneras esto está quedando grabado. ¿No? Vale. No hay problema. Y va quedando grabado Leo. No hay problema. Después lo puedes ver la grabación. Montas el YouTube. Y vas poco a poco trabajando en tu cloud. ¿Vale? Bueno. En mi. En mi. En mi layout. El layout. Se dice layout al área de trabajo. ¿No? En mi layout. Está. La configuración con la que actualmente estoy trabajando. Ya. Estoy trabajando con dos gráficos. Mis gráficos ya tienen promedio. Ya tienen todo. En los que abrieron ustedes. Posiblemente. No tengan el layout. Este. Vamos a guardar este layout. Ok. Vamos a guardar este layout. Y este layout le ponemos. Doctor Bitcoin B. Ok. Listo. Y vamos a ver si el default. Creo que el default se guardó con este mismo. Con este mismo. Vamos a ver. Default. Sí. El default está así. Ok. El default está así. Pero. Para el caso de ustedes. Para el caso de ustedes. Los que están empezando desde cero. Posiblemente estén arrancando con un solo gráfico. Como en este caso. Ok. El número de gráficos que usted quiere ver. Se. Se escoge. Aquí arriba. En este primer botón. Aquí ves uno. Aquí ves dos verticales. Aquí ves dos horizontales. Aquí ves tres horizontales. Aquí ves tres verticales. Ok. Ok. Se pueden. Quitar el. El link. Y cada gráfico es independiente. Ok. Usted puede ver aquí un mercado. Aquí puede ver otra cosa. Aquí puede ver otra cosa. Eso es. Hay traders que les gusta verlo así y todos ven el mismo rango de tiempo. Yo prefiero vincularlos y que todos los gráficos vean al mismo símbolo desde distintos rangos de tiempo, desde distintas perspectivas. Por ejemplo, ahorita estamos viendo euro dólar. Por ejemplo, ahorita estamos viendo euro dólar. Eur dólar. Y vamos a verlo en cuatro horas. Y vamos a verlo aquí en cuatro horas. Y solamente tenía un gráfico en dos gráficos y solamente tenía la Jordan 2. En este último gráfico que está acá vamos a trabajar para que pongamos el gráfico de acuerdo a la metodología que vamos a usar para negociar. ¿Ok? ¿Qué necesitamos en el gráfico? Necesitamos las velas en los colores que ustedes deseen. Yo estoy usando aquí blanco y, perdón, rojo para los osos y verde para los toros. El color universal. Rojo para los osos, verde para los toros. Tenemos el volumen, ya lo tenemos, perfecto. Y nos hacen falta tres promedios móviles que necesitamos agregar. ¿Cuáles son esos promedios móviles? 8 MA, 20 MA y 200 MA. Vamos a usarlo así porque vamos a estar trabajando con acciones. ¿Ok? Para criptos usamos 7 MA, 30 MA y 360 MA. Para equity usamos 8 MA, 20 MA y 200 MA. ¿Ok? Botón derecho al gráfico. Y en la parte de indicadores, hacemos, movemos el mouse donde dice Trend, Tendencia. Y aquí buscamos la penúltima opción que dice Moving Average. Y al hacerlo, se crea un promedio que tiene por defecto la configuración de 10 velas. Promedio de 10 velas. Entonces, lo que vamos a hacer es, movemos el mouse sobre la línea roja hasta que aparece el cursor, se pone como una manito. Y en ese momento le damos botón derecho y eso hace que aparezca el cuadro de configuración de ese promedio móvil. Bueno, el 8 MA yo lo uso en color verde. Decimos aquí paleta. Permítame quitarme los lentes, los batilentes, porque si no, no veo bien el verde. Verde. ¿Ok? Cerramos. El 8. 8 MA de dos minutos. Luego ponemos otra vez botón derecho, Indicadores, Tendencia, Moving Average. Y volvemos a hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la línea roja y decimos que el 20 va a ser de color azul. Paleta. Azul. Vamos a poner un azul bonito, así como este. Bien. Y el Indicators, Trend, Moving Average. Y ponemos botón derecho sobre la línea roja. Lo dejamos en rojo y ponemos 200 MA y cerramos. ¿Ok? Y ahora tenemos los tres promedios, el volumen y velas en los tres gráficos. ¿Vale? Bien. Voy a poner aquí, cuando hice H4, voy a poner H1. Velas de 60 minutos. ¿Ok? Está interesante este símbolo que estamos viendo, que es Eurodólar, ¿no? Venimos en downtrend. Aquí hubo una reversión bajista muy interesante. El precio se recupera un poquitico y nos hace un sales setup aquí con un máximo menor. En el gráfico diario, este señor Euro viene bajando y hay posibilidad de retestear este pivot que está aquí en el área de 12.950. Estamos en 13.650. Ahí como unos 700 pips de aquí hasta este pivot que está aquí abajo. Como unos 700 pips. Ahorita vamos a explicar qué son los pips. Vamos a hablar de los instrumentos. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar de cómo se ponen las órdenes. Vamos a hablar de cómo se crean los watchlists, etcétera, 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 ¿no? ¿Ok? ¿Todo entendido hasta este momento? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? ¿Todo bien? Ok. Bien. Ok. Ya tenemos los gráficos. Pueden trabajar con tres. Pueden trabajar con dos. Uno no se lo recomiendo porque uno van a ver muy poco. Solo una sola perspectiva, ¿no? Ahí trae que trabajan solamente con el de dos minutos. Es un estilo. Yo prefiero ver múltiples rangos de tiempo. Intradía. Yo tendría, para intradía, tendría aquí 15 minutos. Aquí podría haber 5 minutos y aquí podría haber 2 minutos. Intradía. Para tres intradía. Para swing, pondría diario, H1 y 5 minutos. ¿Ok? O diario, H1 y 15 minutos. Para swing. Para intradía, vamos a trabajar con 15, 5 y 2. ¿Ok? 15, 5 y 2. Debajo de los gráficos, tenemos en la parte superior. Doctora Bitcoin, si me está escuchando, en la parte superior, aquí donde tiene sus datos de su cuenta, debe estar usted trabajando en una cuenta real ahorita, ¿verdad? Usted lo que va a hacer, permítame un momentito para salir de acá. Ahora, ahorita vamos para acá para cambiar la clave, ¿no? Ok, vamos a salir de esta cuenta real. En la parte superior, aquí, usted le va a dar aquí donde están estas tres rayitas. Y en estas tres rayitas, está la opción de cambiarse entre la demo y la real, ¿ok? Entonces, cámbiese a la cuenta demo, por favor. Cámbiese a la cuenta demo. Yo ya estoy en la cuenta demo. No necesito cambiarme, ¿ok? Cámbiese a la cuenta demo. Los que están trabajando en... En cuenta real, vamos a pasarnos a la cuenta demo. En la cuenta demo pueden trabajar todo el tiempo. Es exactamente igual en ejecución, en todo es idéntica. Lo único que es plata demo. Yo no soy amigo de las demo a los efectos de aprender a hacer trading. Ojo con esto que les voy a decir. Yo no soy amigo de las demo. Bueno, porque las demo les quitan a ustedes el tema psicológico de manejar su propio dinero. Y uno pone posiciones más grandes de las que debería poner. Y entra con una configuración distinta. Yo la demo la recomiendo para probar la funcionalidad de la plataforma. Verla cómo opera, cómo se ponen las órdenes, ¿saben? Para eso sí. Pero no recomiendo la demo para aprender a hacer trading. Porque yo recomiendo que usted fonde su cuenta y más bien trabaje con una R chiquita. ¿Ok? Una R pequeña. Bueno, estamos en la demo. Lo que sí le recomiendo que si va a trabajar en la demo es que le ponga un saldo aquí. Yo le puse mil dólares. Póngale un saldo con el que usted se sienta tranquilo y cómodo trabajando. No vaya a ponerle cien mil dólares porque usted no va a fonder una cuenta con cien mil dólares. Póngale una cuenta con mil o póngale una cuenta con cinco mil. Un monto que usted sepa que puede poner ahí, ¿no? Recuérdense que tenemos 20 mil dólares de apalancamiento porque el apalancamiento que escogimos es 20 a 1. ¿Ok? Bueno. Debajo de los gráficos, debajo de los gráficos tenemos el Trading Manager, pues. Todo esto que está aquí es el Trading Manager. El Trading Manager nos permite acceder a las posiciones abiertas. Ok. Vamos a volverlo a poner para arriba. Aquí. Nos permite abrir las posiciones. Nos permite ver las órdenes activas que tengamos. Nos permite ver el histórico. E incluso ver algunas estrategias que hay ya hechas para esta plataforma, ¿no? Como ahorita no tenemos posiciones activas, vamos a, para poder ver cómo opera esto en vivo, vamos a trabajar con nuestro Watchlist. El Watchlist es lo que está de este lado. Del lado derecho tenemos en la parte superior el Market Maker. El Market Maker es la herramienta que se utiliza para poner órdenes al mercado. Todo broker debe tener un Market Maker. Un Market Maker es un instrumento que nos permite manejar órdenes, ya sean Market, Limit o Stop. Para los niveles que están prevalecientes en el mercado o para niveles por arriba o por abajo, dependiendo de lo que queramos hacer. Utilizaremos Limit, Market o Stop. ¿Ok? Antes de hacer eso, vamos a, este, arreglar el Watchlist. Y vamos a poner aquí, a ver qué hay en favoritos. Bueno, favoritos. Vamos a eliminar estos favoritos que están aquí. Yo le voy a dar aquí al símbolo de X para irlos eliminando. Y ahorita los creamos. Ok. Vamos a eliminarlos. Y vamos a poner las acciones de las que ahorita recuerdo que podemos poner. Bueno, vamos a agregar algunos símbolos. ¿Ok? Voy a agregar un par de bancos. Morgan Stanley, MS. Si se fijan, Morgan Stanley tiene, cada símbolo que usemos tiene dos. Uno que dice MS y dice Morgan Stanley y al lado dice Stock CFD. Y MS.NY que es Morgan Stanley y es la acción. Les explico. Este broker trabaja las posiciones en acciones utilizando CFDs. CFDs son las siglas de contrato por diferencias. Eso significa que cuando vamos a negociar Morgan Stanley, a comprarla o a venderla, en realidad lo que estamos comprando es un contrato por diferencia que se ejecuta entre el broker y nosotros. Entre nosotros y RoboForex. Yo le digo a RoboForex, quiero comprar 100 acciones en Morgan Stanley en 43 dólares. Entonces, Morgan Stanley, perdón, RoboForex, toma como base el valor de cotización de este MS.NY. Con base a él nos entrega a nosotros una cotización del CFD. Y el CFD va a cotizar aplicando un spread a la cotización que tenga la acción. Por ejemplo, si la acción está cotizando para la compra en 43 dólares y para la venta en 43.02, el express son dos centavos, la computadora que va a hacer la cotización del CFD tiene una fórmula que puede decir como esta acción tiene poca volatilidad, etc. Súmele un centavo al offer y réstele un centavo al bid. Por ejemplo, por poner un dato. En este caso de Morgan Stanley, si lo tomamos, ya lo estamos agregando, se agrega Morgan Stanley, CFD. Cuando lo toco, vean que esta es una acción muy interesante para negociar porque el spread es solamente un centavo. ¿Qué significa que el spread sea un centavo? Que si negociamos con lotes de 100 acciones, abrir el trade, ya sea para comprar en 56 o para vender en 55, hace que al momento de abrir, el spread simplemente sea un dólar de pérdida, con un lote de 100. Si usted baja eso a 20 acciones, pues será 20 centavos el spread, solamente el spread. Pero hay otros símbolos que son mucho más volátiles. Por ejemplo, Square. Square, el procesador de pagos, una de mis acciones favoritas. Square es una acción muchísimo más volátil. Y como pueden ver, en Square hay un spread de 73.47 a 73.55. Hay 8 centavos en este momento. Puede llegar a 10 o a 12. En otras palabras, cuando usted abre un lote de 100 acciones, solamente abriéndolo, usted está perdiendo aquí 8 dólares. Solamente abrirlo, 8 dólares. Más 1.5 que tiene el costo del ticket por abrir la posición. En otras palabras, cuando usted abre su posición, automáticamente tiene en pérdida el spread, más el ticket. En este caso, si estoy abriendo una acción de Square, tendría 8 dólares, 9 dólares con 50. En otras palabras, necesito que el bid, que este número, que está aquí, suba 9 centavos y medio, 10 centavos, para yo ponerme break-even. ¿Ok? Yo compré en 7.355. Bueno, esto también tendría que ponerse en, este número de aquí, tendría que ponerse en 5.5. Y el otro se tendría que poner en 6.7, más o menos. ¿Ok? Para poder, este, tener break-even. Por eso es bueno, por eso es conveniente, que las acciones que negociemos, o los instrumentos que negociemos, deben ustedes buscar, bajo spread, y el spread en pips, está aquí, en este circulito, que une el botón de compra y de venta. Este circulito dice 8, ¿lo ven? Pero en Morgan Stanley dice 1. Este circulito. Entonces, traten de buscar acciones, que máximo tengan 4 centavos. Máximo, 4 centavos. 4. Voy a sacar a Square de aquí. ¿Ok? Vamos a sacarla, y vamos a agregar, otras acciones, que pueden tener un spread como este. Vamos a agregar, Bank of America. ¿Ok? Recuerden que vamos a agregar, el que no tiene la sigla New York. Vamos a agregar el que es el CFD. ¿Ok? Bank of America. Vamos a tocarlo a ver. ¿Cuánto tiene Bank of America? Un centavo. Esa no sirve. Esa está chévere. Vamos a agregar AMD. Hoy le dieron durísimo AMD en las utilidades. Tuvo un rebote defensivo del área de 18 dólares. AMD. Vamos a tocar AMD a ver. ¿Cuántos centavos tiene? Dos. Está bien. No sirve. Vamos a agregar, Twitter. Una acción volátil. Chévere para trabajar. Vamos a agregar, eBay. Vamos a ver eBay. ¿Cuánto tiene? Un centavo. Esa no sirve perfecto. Vamos a agregar, de las que recuerdo que estamos trabajando ahorita, Facebook. De hecho, no la vamos a agregar porque Facebook tiene 10 centavos. Esa no nos sirve. Vamos a quitar Facebook. ¿Ok? eBay. Este, por aquí yo creo que tengo el universo de negociación. Aquí hay otros símbolos. Vamos a verlo. Ok. Vamos a agregar American Airlines. Vamos a agregar Abbott Laboratorios. ¿Ok? American Airlines es AAL. Vamos a agregar a ABT. Que es Abbott Laboratorios. Vamos a agregar Pfizer. PFE. Vamos a agregar Abbott Laboratorios. Podemos agregar Amat. Best Buy. Halliborton. Vamos a agregar Amat. Apply Materials. Vamos a agregar Micron. MU. Vamos a agregar Halliborton. Energía. Vamos a agregar NOV. Energía. Todas estas son acciones de bajo spread, ¿no? NOV tiene un centavo. Halliborton tiene un centavo. Vamos a agregar Procter & Gamble. Vamos a agregar Coca-Cola. ¿Ok? Ok. Permítame un momentito para ver qué otros símbolos tenemos por aquí. Harley-Davidson. Juniper. Mosaico. Ok. Vamos a agregar Harley-Davidson. HOG. Vamos a agregar Juniper Networks. Vamos a agregar Mosaico. Y vamos a agregar... Falto X. Quiero ver que tengo mucho tiempo que no veo la cotización de Sandisk. Vamos a ver cuánto está Sandisk. No recuerdo cuánto estaba Sandisk ahorita. Esta está buena. Sandisk es tremenda acción. No se asusten por el spread. Aquí dice 89 centavos, ¿no? Pero voy a dejarla aquí agregada por si acaso para mañana. Sandisk. Muy buena acción. Ok. Tenemos prácticamente todas. Vamos a agregar un par de símbolos para metales preciosos. Vamos a agregar GDX. Ok. Y vamos a agregar Barry Gold a BX. Vale. Barry Gold y GDX. Está listo nuestro universo. Está listo nuestro universo. Nos falta simplemente para revisar el mercado, SPY. Ok. SPY, que es el ETF que sigue el Standard & Poor's 500. Es el Proxy para medir el Standard & Poor's 500. SPY. Ok. Tenemos listo nuestro universo. Ya está el universo en el Worklist de favoritos. Aquí lo metimos. Ok. Favoritos. Y... Ya tenemos listos los gráficos. Ya tenemos listos los símbolos. Y tenemos listos... Bueno, vamos a agregar un par de símbolos de Forex y tres símbolos de Cryptos Press. Vamos a agregar de Forex, Euro, Dólar. Y vamos a agregar el USD, JPY. Y agreguemos Bitcoin, Dólar. Y agreguemos Bitcoin Cash. BCH, USD. Ok. Los mercados que están en este momento abiertos, disponibles, son los mercados que están en verde aquí. Esto me indica mercado abierto. ¿Ok? El mercado que está cerrado... Me dice que abre en 11 horas 43 minutos. Vamos a ver el índice. US 500. El índice me dice que... US 500. Abre en 5 horas 13 minutos. Son las 8 y 46 de la noche. Aquí en Lima no hay 46 horas de Venezuela. Y esto abre en 5 horas. 5 horas 13. En 13 serían las 9, no hay 5. 14. A las 2 de la mañana... 1 de la mañana hora de Lima, 2 de la mañana hora de Venezuela. Estaría abriendo el SP500, ¿no? Bien. Los mercados que tenemos en verde ahorita en este momento son el euro. Que está haciendo un rally. ¿Lo ven? Está haciendo un rally de las verdes. De las verdes. El 200 de M2. Vamos a probar aquí una primera orden, muchachos. Vamos a probar una orden aquí de prueba. Vamos a vender en este momento, en el valor que está en euro dólar. Vamos a vender aquí un primer lote de 5.000 dólares. ¿Ok? 5.000. ¿Cómo se vende en este punto, en aquí donde estamos? ¿Cómo se vende? Fíjense. Puedo darle directamente al botón de sell, aquí. Click. Y automáticamente, al vender 5.000 dólares aquí en este punto, se abre una posición. ¿Por qué? Porque le di al botón market. Quizá a algunos de ustedes tengan que... Les salió un aviso ahí que decía que tenían que habilitar. ¿Ok? Tenían que habilitar el one click order. ¿Ok? Posiblemente, que tengan que habilitarlo. El one click. Yo ya lo tengo habilitado. El que lo tenga que habilitar, simplemente acepta el mensaje y listo. ¿Vale? Acá voy a abrir una posición de 5.000. ¿Ok? Estos son... Lo que abrimos aquí es el valor del numerador. Aquí estamos abriendo 5.000 euros. Estoy vendiendo 5.000 euros. En el valor de 1.13713. Como pueden ver, el costo de abrir una posición de 5.000 euros es de apenas 8 centavos de dólar. Es bien barato. Es bien barato. Abrir una posición en acciones. ¿Ok? Abrir una posición en acciones cuesta 1 dólar con 50. Ya sea que abra 10, 50 o 100. Aquí es bastante más económico. ¿Bien? ¿Qué vendimos aquí? Vendimos el 200... No está necesariamente plano, pero vendimos el 200 en medalla de 2 minutos. El precio está avanzando y el precio puede subir hacia esta zona que está acá de 1.13760. Ahorita estamos en el 20 en medalla de 15 minutos. En estos casos, es bueno saber un poquito qué puede estar ocurriendo en rangos más largos. Entonces, el de 15 lo podemos poner de repente en H2 y el de 5 lo ponemos en M15. ¿Ok? Y en H2 lo que está ocurriendo es que el precio cae con fuerza, hace una reversión de 100%, trata de bajar y ahorita está volviendo a subir. Aquí estamos en H2. Vamos a ver H1. Aquí está haciendo H1. Bueno, en H1, el promedio del 20MA viene en 1.13850. ¿Lo ven? Aquí arriba. 1.13850. Pregunto, ¿Dónde está nuestro costo base en este momento? Fíjense. ¿Dónde está nuestro costo base? Antes de seguir, espérense un momentito para tomarme un vasito de agua y ya vuelvo con ustedes. Déjenme parar un momentito de grabación. Ya ven, ya vuelvo. Un momentito. Bien, volvemos acá. Hicimos agregado de otro lote adicional de 5.000 euros adicionales. Estamos agregando en esta vela roja que se hizo acá. Todavía no tenemos dirección. Está haciendo como un cambio de dirección en dos minutos. Pero aún estamos bajo el 20MA de H1 y estamos bajo toda esta zona de consolidación que se perdió, ¿no? Todo esto se perdió. Todo esto está perdido. De aquí hacia arriba todo esto es resistencia. Todo esto es resistencia. ¿Ok? Entonces, una cosa que tenemos que tener clara cuando estamos negociando cualquier instrumento, sea acciones, sea Forex, cualquier instrumento que estemos negociando, ¿ok? Fíjense que en este momento estamos ligeramente negativos. Estamos perdiendo 90 centavos de dólar. Un dólar. Estamos perdiendo. Es muy importante que usted sepa cuánto se mueve su utilidad por cada pip que se mueva a su posición. Un pip es la unidad más pequeña del instrumento que usted está negociando. Si estamos negociando acciones, por ejemplo, un pip es un centavo. 001 sería un pip. En Forex, un pip es una diez milésima, ¿no? Son cuatro ceros y un uno. Cero punto 00001. Eso sería un pip. Mi costo base ahorita está en 13,719. 13,719. ¿Cuántos pips estoy vendiendo? Estoy perdiendo si ahorita el precio de recompra está en 13,723. Estoy perdiendo cuatro pips. Por cuatro pips que estoy perdiendo, estoy perdiendo, bueno, aquí estoy prácticamente en break-even. Aquí ya se puso verde la posición. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo estoy en 719 y yo siempre voy a fijarme cuando estoy short me fijo en el buy porque tengo que recomprar. Cuando estoy long me fijo en el sell. ¿Ok? Ahorita estoy en el short voy a recomprar. ¿Qué utilidad tengo aquí? Un pip. Aquí tengo un pip. Yo estoy en 13,719. Esto está en 13,718. Tengo un pip. Y usted dirá, ¿Por qué si tenemos un pip de utilidad estamos negativos? Ah, porque recuérdese que cada lote cuesta 0,08. En otras palabras, cada lote tiene 8 centavos. Tengo dos lotes, son 16 centavos. Entonces, necesito que la comisión esté, pues, cubierta. ¿Vale? Ahorita tenemos un lote de 10,000. Entonces, es importante que usted calcule ¿Cuánto se mueve su utilidad por el tamaño del lote que estamos usando? ¿Cómo se hace eso? Ubíquese aquí donde está su costo base agregado, ¿no? Yo tengo dos lotes. Tengo dos lotes. ¿Cuánto? Ya abrió el demo. Divisas es 24 por 5, Gabriel. Este, perfecto. Divisas es 24 por 5, es decir, abrimos el domingo en la tarde y cerramos el viernes a las 5 de la tarde. Pero ahorita estamos activos, ¿no? Estamos abiertos. Ahorita estamos activos. ¿Quiénes tienen costo base? ¿Quiénes están siguiendo el ejercicio? ¿Quiénes tienen su costo base de short en el euro? ¿Quién es short? Confirmen por aquí el costo base, please. Ok, Chilevo 13,724. Perfecto. Ok, ¿Quién más? ¿Cuánto, Chile? ¿Cuánto tienes? ¿10,000? ¿5,000? ¿Cuánto tienes? ¿15,000? ¡Upa! ¿15,000? Vale. Bien. Demo, ¿no? Demo. Bien, sigamos. Ok. Vamos a calcular cuál es el... la fluctuación de la utilidad por cada unidad de movimiento en el Forex. La unidad de movimiento en el Forex es el PIB. Ok. Y dependiendo del par que estemos manejando el PIB va a ser la apreciación, el decimal más pequeño que esto tiene. Si esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 decimales, el PIB será 4, 0 y un 1. Ok. 4, 0 y un 1. Entonces, ¿qué ocurre? Para saber cuánto se mueve la utilidad necesitamos la calculadora, tomamos nuestra calculadora y dividimos el valor de un PIB. ¿Cuánto es el valor de un PIB? 0.1, 2, 3, 4, 0 y un 1. Eso lo dividimos entre nuestro costo base. 1.13719. 1.13719. Ok. Y al dividir eso, eso nos da un número con muchos decimales. Eso lo multiplicamos por el tamaño de lote que tenemos nosotros. Nosotros tenemos ahorita 10.000. Ok. 10.000. Eso da que por cada PIB que se mueve esto, nuestra utilidad se mueve 8 centavos de euro. En este caso, 8 centavos de euro. Como nuestra moneda de cuenta es dólar y lo que estoy negociando es un panel que el dólar está del denominador, el cálculo que hacemos del PIB y de la ganancia por PIB se calcula en euros. O sea, que este número que está aquí son 8 centavos de euro. Para usted saber cuántos dólares son en este momento, usted multiplica estos 8 centavos de euro por el tipo de cambio que esté al momento por 1.369 y eso le da el valor en dólares por cada PIB que se mueva. Ok. En otras palabras, si ahorita en este momento estamos en 697 y yo estoy en 719, yo diría 13.719 menos 13.692 yo estoy ganando 27 pips por 0.08 estoy ganándome 2.16. Ok. Pero esto fluctúa. Esto fluctúa. ¿Vale? Entonces, es bien importante que cada uno de los símbolos que manejemos tengamos claro conocimiento y comprensión de cuánto se mueve nuestra utilidad. ¿Por qué es importante eso? Porque usted debe escoger por ejemplo el área que va a vender. Supónganse que yo voy a agregar otro lote en el 20MADH1 que en este momento viene en 13.837 Bueno, ¿cuántos pips hay desde 13.719 hasta 13.837? Restemos. 13.837 menos 13.719 son 118 pips por 8 centavos. Serían 9 euros hasta allá arriba. Perderíamos 9 euros hasta allá arriba. Entonces, aquí es donde empieza a jugar cuál es la R que es la pérdida máxima por día y la pérdida máxima por trade que usted se va a poner. Para una cuenta de mil dólares de capital yo recomendaría una R máxima 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 por día de 50 dólares. De manera que usted si pierde 20 días consecutivos usted acabó con su cuenta. No es la idea. pero una pérdida de 50 dólares al día estaría bien. Ahora, si usted va a perder 50 dólares al día y usted va a hacer 5 trades ¿Ok? Usted dice que cada trade tiene 10 dólares. Bueno, si este trade nos lleva desde 13.724 hasta aquí hasta el 20 MA ahí estaríamos perdiendo los 10 dólares. Entonces, tienen que pasar dos cosas. O estamos muy pesados ¿Ok? O estamos muy pesados o entramos muy abajo. En realidad yo creo que esto difícilmente debe pasar el 20 MA de H1. Vamos a ver cómo está M30 ahorita. Vamos a ver cómo está M30. M30 está siendo neutralizado el 20 MA podría subir un poquito ¿No? Podría subir un poquito. De todas maneras vamos a esperar un poquito. Aquí en M15 hay una zona de congestión fuerte en esta zona. Vamos a esperar un poquito a ver. Vamos a esperar un poquito a ver. ¿Dónde pondríamos el stop acá? Bueno, vamos a poner el stop sobre estos, sobre estas, estas colas que están acá. Vamos a poner el stop en 13,780. ¿Cómo asignamos el stop? Bueno, tenemos dos lotes, ¿se acuerdan? Dos lotes. Entonces, en la vista agregada, recuérdense que tenemos la vista agregada y la vista común. En la vista agregada yo abro la vista agregada y cada lote tiene los botones de Take Profit y Stop Loss. Entonces, vamos a poner el Stop Loss, lo activamos y decimos 13,780. Update. Y aquí, 13,780. Update. ¿Ok? Si esto baja, vamos a asignar un Take Profit en el área de 13,650. Activamos el Take Profit, 13,650. Update. Y aquí, 13,750. 650. ¿Ok? Usted podría agregar un Trailing Stop. Podría agregar un Trailing. ¿Qué es el Trailing? A medida que el precio baje, el Stop se va moviendo a una distancia en Pips. ¿Ok? Y aquí podría ser un Trailing de 10 Pips o de 20 Pips o de 50 Pips o el número que quiera. Yo no lo voy a poner ahorita. ¿Vale? Y con esto ya la posición queda en piloto automático. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que el precio, ya nos podemos ir a dormir pues y el euro puede irse hacia abajo hacia el Take Profit o irse hacia arriba hacia el Stop. ¿Ok? Ya las dos posiciones están en piloto automático. Ya las posiciones pueden perfectamente ir hacia arriba y hacia abajo. Vamos a hacer otra prueba. el día de mañana los que tengan la demo pueden están invitados a negociar con nosotros al Training Room. La sesión de la mañana está dedicada a Equities. Estamos negociando el mercado americano con el universo que acabamos de crear. Aquí vamos vamos a estar trabajando ¿Ok? Y tenemos disponibles criptos aquí también, ¿no? Pudiéramos comprar Bitcoin, por ejemplo. Bitcoin NM15 no está no está atractivo va a comprar ahorita Bitcoin. Bitcoin Cash no está atractivo tampoco va a comprar. No está atractivo Bitcoin Cash. El mercado de criptos está bien fastidioso. Vamos a ver cómo está el yen. El yen en H1 pareciera ser que va a fallar este buy setup que se está haciendo acá. En M15 hay una zona de congestión. Vamos a ver un poquito más largo el rango a ver qué está pasando en el gráfico diario del yen. Tuvimos una vela 13 ayer el precio puede subir otro poquito. El yen para mí es venta en esta zona de 112 80 112 85 por aquí es venta por aquí resistencia en esta zona. Aquí donde estamos estamos neutro en esta área. Si se pierde esto si habría un short ¿no? Se pierde esto si habría un short 15 y M2 M5 No hay mayor no hay mayor actividad interesante por aquí. Vamos a ver qué otro instrumento hay disponible tenemos acciones en mercados americano alemán y suiza en cripto tenemos forex y tenemos índices eso es todo lo que hay ahorita eso es todo lo que hay eso es todo lo que hay no hay estaba buscando algo que nos diera disposición a petróleo o a oro pero no hay commodities no hay materias primas aquí no hay materias primas hay ETF pero todos están cerrados y los mercados europeos están cerrados ahorita si tuviéramos mercado asiático quizá podríamos estar haciendo algo algo de acciones en el mercado de Asia ¿no? algo de acciones 450 por 360 vamos a probar aquí un cell en el yen en esta zona en 364 364 y vamos a poner esto aquí no le demos mucho no le demos mucho 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 campo 364 por 450 vamos a poner esto en 450 112 450 y vamos a poner un take profit por aquí abajo en el área de 300 12 y 300 ok vamos a ver por probar aquí que este promedio nos envuelva este promedio nos envuelva vamos a ver patam patam ok tenemos dos posiciones ahorita fíjense que las dos posiciones están ahorita en rojo significa que la moneda está apreciándose contra el dólar pues estoy short ok euro dólar si estoy rojo el euro gana valor contra el dólar estoy short US dólar ya en japonés ok pusimos el stop loss del yen en 450 yo creo que podemos bajarlo a 400 12,400 vamos a bajarlo a 12,400 estamos en 12,377 estamos en 12,364 vean que este tiene menos decimales un pip es 0.001 de 364 a 372 son 8 pips por 8 pips son 86 centavos de dólar más o menos son 10 centavos por cada pip con una posición de 10.000 más o menos 10 centavos por cada pip con una posición de 10.000 ok bueno vamos a la sesión de preguntas ya aquí tenemos puesto el stop ya tenemos puesto el take profit preguntas ¿qué preguntas tienen? preguntas preguntas hey Chile aquí en RoboForest puedes hacer cripto también ojo las criptos están con valor de cotización Bifinex tal cual el valor de Bifinex y una cosa interesante por ejemplo para Bitcoin Cash fíjate que por ejemplo un Bitcoin Cash te cuesta aquí un dólar con 34 lo interesante es que apenas usas 8 dólares con 91 por comprar un Bitcoin Cash en 445 o sea que el índice de apalancamiento es del putas un índice de apalancamiento muy muy bueno bueno es 20 a 1 Bifinex es 3 a 1 súper interesante ¿sí? ajá te gustó ¿no? sí aquí estamos a 20 a 1 mira aquí abajo aquí abajo se puede ver cuántos dólares de margin de los mil que tengo aquí cuántos dólares de margin uso para comprar esta cantidad de este instrumento a este precio ok entonces aquí me cuesta un dólar con 34 de comisión y uso 8 dólares es decir con 9 dólares de colateral usted compra un Bitcoin Cash o shortea un Bitcoin Cash esto es una maravilla para comprarse un Bitcoin por ejemplo el costo base de un Bitcoin compramos un Bitcoin con 130 dólares podemos comprar un Bitcoin con 130 dólares compramos un Bitcoin claro nos cuesta 19.50 en otras palabras el Bitcoin tiene que moverse 40 dólares para ponernos break-even ok si compramos aquí en 6.530 cuando estemos en 6.570 estamos break-even bien de comisión ok pero ojo la comisión de eso de Bifinex es más o menos eso por un precio como 14 o 15 dólares así que no está muy lejos no no está muy lejos bien nuestros pares de Forex yo creo que van a irse al stop no hay problema es una práctica así que no estamos esperando sacarle plata a esto es una práctica es simplemente una práctica para ver la operatividad de la plataforma ok el botón de pánico cerrar todas las posiciones está aquí es el botón de pánico close out close out ok quiero cerrar estoy aquí quiero cerrar estoy aquí estoy flat ok flat cerré y comisiones más comisiones menos perdimos 4 dólares con 91 ok en la práctica 4 dólares con 91 vale tenemos instrumentos disponibles Forex tenemos criptos y tenemos 8700 acciones ETF que están en la bolsa americana así que realmente hay un universo súper interesante para negociar ok no sé si tienen alguna pregunta muchachos si tienen alguna pregunta para dilucidarla y si no tienen preguntas los dejo entonces para que descansen y nos veríamos el día de mañana a primera hora en el training room de Satoshi Training Club para negociar la sesión de New York ustedes me dirán si tienen preguntas y si no tienen preguntas cero preguntas bien listo entonces sí súper interesante Gabriel súper interesante espero que abran sus cuentas demo y que se activen ok la negociación de equities les va a dar una escuela que no se la van a dar las criptos las equities tienen muchísimo más nivel de actividad ok así que realmente pues es algo que recomiendo encarecidamente a todos ok bueno estamos atentos para las dudas la sesión quedó grabada voy a subirle al canal de YouTube y como siempre agradeciendo su atención y su apoyo estamos aquí para ustedes en Satoshi Trading Club muy buenas noches a todos y nos vemos el día de mañana tempranito para la sesión de Nueva York cuídense mucho y que descansen